Los españoles que tras la repatriación de la Legión Azul continuaron luchando del bando alemán fueron designados como el batallón fantasma por lo complicado que es juntar información de esta unidad. Al parecer, Hitler había ordenado reclutar de forma clandestina a los españoles que se habían presentado voluntarios en la Embajada de Madrid. Los trasladaron a Stavlag, al sur de Königsberg, hasta que en junio de 1944 los llevaron de forma definitiva a Solvat Hall, un pequeño pueblo austriaco. Los voluntarios españoles continuaban llegando incluso tras el desembarco de Normandía, aunque cada vez en menor número. Finalmente habían reunido cerca de 400 españoles. La mayoría habían servido en la División Azul o en la Legión, pero sobre todo eran fanáticamente anticomunistas. Una unidad de tan pocos hombres en el frente con la Unión Soviética podía desaparecer en pocas horas, por lo que no tenía mucho sentido mandarlos a este frente, aunque tampoco sabían qué hacer con ellos, ya que eran anticomunistas y si los mandaban a otro frente no rendirían tan bien. Como sabréis, parte de la resistencia francesa a la ocupación alemana la formaban españoles exiliados tras la Guerra Civil. Pero también había algunos de estos exiliados que colaboraron con los nazis, la mayoría porque estaban muertos de hambre, pero también hubo alguno que tenía otros motivos, como el odio a los comunistas que durante la Guerra Civil habían maltratado, a anarquistas, trotskistas y hasta a los republicanos que no fueran de extrema izquierda, y a otros simplemente les movía a colaborar con los alemanes el odio a los franceses, ya que cuando huían de las tropas de Franco, al entrar en Francia los metían en campos de concentración. Estos exiliados, sin familias que les apoyaran ni instituciones que les protegieran, no tenían otra que trabajar para los alemanes, en concreto realizando construcciones militares en la organización Todt. Los que trabajaron para la organización fueron muy valorados por los alemanes, al punto de llegar a oídos de Hilder, que se refirió a ellos en muy buenos términos. Dijo que aquellos exiliados habían sido sinceros revolucionarios que habían luchado contra los reaccionarios, y llegó a insinuar en uno de sus delirios que llegado el momento se podría apoyar en ellos y en los voluntarios de la División Azul para expulsar a Franco del poder. Para 1944 eran 15.000 los españoles que trabajaban para la organización Todt en Francia. De estos 15.000, algunos eran exiliados y otros veteranos de la División Azul que no querían volver a España, aparte de unos cuantos miles de trabajadores forzosos. Los veteranos de la División Azul eran los más fiables, por lo que algunos servían en los suits comando, es decir, que iban armados y vigilaban las zonas de construcción. También hubo algunos españoles en la unidad de comandos de la División Brandenburgo que mantenía en Francia un batallón para luchar contra los maquis, en el que a su vez había una compañía legionaria con voluntarios franceses, italianos y españoles. Por otra parte, en el servicio de inteligencia, el Upware, y en el servicio de seguridad, la SD, se contaban por miles los franceses árabes y españoles que se infiltraban en la resistencia. Con la liberación de Francia se decidieron por enviar a la unidad de españoles al frente. La dividieron en dos compañías, una la mandaron a los Cárpatos y la otra a Eslovenia. La primera tuvo tan mala suerte de llegar al frente cuando recientemente había cambiado de bando Rumanía y los soviéticos habían hecho colapsar el frente alemán. La primera compañía de españoles bajó del tren y días más tarde había perdido casi todos sus efectivos. La segunda se desplegó al sur de Zelge y lucharon contra los comunistas de Tito, pero según los mandos alemanes no dieron muestras de eficacia combativa, por lo que a lo largo de octubre los restos de la primera compañía y una segunda compañía casi intacta fueron trasladados a las cercanías de Viena tras una intervención nefasta. Estos pocos cientos de españoles llamaron de nuevo la atención de los soviéticos, por lo que días después de entrar en combate ya estaban de nuevo los anglosajones poniendo el grito en el cielo para que Madrid pidiera la repatriación. En España, algunos sectores ya eran conscientes de esta unidad. Uno de estos sectores era la parte más radical de Falange. Un belga que había sido voluntario en la guerra civil, se había nacionalizado español y era activista de Falange, atravesó Francia antes de la liberación y llegó a Bélgica para contactar con el líder fascista León de Grel y pedirle que se hiciera con el mando de los españoles del batallón fantasma. De Grel contaba con una pequeña unidad y vio con buenos ojos la idea de su compatriota, pero para llevarla a cabo los españoles deberían desertar y unirse a él. De hecho, no fueron pocos los que lo hicieron, pero de Grel necesitaba más. Además de los trabajadores que habían reclutado en España, había miles de trabajadores españoles exiliados que los alemanes habían llevado de Francia al corazón de Alemania tras el desembarco de Normandía, por lo que en 1944 cientos de españoles andaban sin trabajo por mitad del Tercer Reich, ya que algunos se habían quedado sin fábrica por los intensos bombardeos y otros habían dejado de ir porque cada vez les hacían trabajar más horas y ante el peligro de ser detenidos no fueron pocos los que se unieron a la unidad de de Grel, que no era otra que la división balonia de las Waffen SS. También hubo otros españoles que llegaron a las Waffen SS ya que las unidades de comandos de la división Brandenburgo fueron absorbidas, quedando bajo las SS Jagdeband Sud-West. A finales de enero de 1945, ante la delicada situación, todas las unidades de voluntarios españoles que existían fueron enviadas al frente. Las unidades en las cercanías de Viena fueron reorganizadas como las compañías de voluntarios españoles 101 y 102, y en febrero fueron llegando al frente de Eslovaquia. El alto mando alemán decidió entonces encuadrar todas las unidades extranjeras dentro de las Waffen SS, por lo que las dos unidades fueron rebautizadas como compañías SS de voluntarios españoles, aunque los miembros ni se enteraron ya que no hubo momento para darles los uniformes ni para encuadrarlos dentro de alguna unidad. Mientras tanto, de Grel solo había podido formar una compañía de españoles dentro de su división balonia, aunque tenía excedentes para un cuarto de otra. En la frontera entre Italia y Eslovaquia, la brigada SS Kartjager, que luchaba contra los partizanos, tenía órdenes de convertirse en división, por lo que a falta de alemanes reclutaron italianos y eslovenos, además de algún español. Estas cuatro compañías de españoles comenzaron a luchar cuando el final de la guerra era inminente. Con la moral por los suelos, no se podía esperar gran cosa. El ejército rojo ya había llegado al río Oder y los alemanes se lanzaban desesperados al contraataque desde Pomerania. Entre ellos estaba la división balonia. Comenzaron un tímido avance el día 12, que apenas progresó. El contraataque soviético hizo retroceder al contingente español para evitar un cerco inminente, pero no pudieron evitar que la unidad quedara desarticulada. Al sur, los españoles de la Kartjager tomaron parte en acciones antiguerrilleras, hasta que a mitad de abril, la unidad española quedó prácticamente disuelta al mes y medio de su puesta en marcha. Las dos compañías del frente de Eslovaquia encontraron en principio un frente tranquilo, hasta que en marzo, los rusos pasaron al ataque y conquistaron buena parte de Austria, con que los españoles habían sufrido muchas bajas y a mitad de abril el mando de la división 357 comprendió que no tenía sentido mantener a españoles en el frente y desmovilizó al resto de los efectivos. Aún llegarían algunos españoles a la batalla de Berlín, ya que el general von Faupel tenía la idea de crear un nazismo español. Se le ocurrió la idea de crear una división española de las Waffen SS, que llegado el momento sería el brazo armado que expandiría el nazismo por España. Von Faupel ordenó a Miguel Ezquerra Sánchez, un español veterano de la guerra civil y de la división azul, que movilizara al máximo de españoles posible. La llamada Unidad SS Ezquerra se encontraba cuartelada en Potsdam cuando comenzó la ofensiva sobre Berlín el 16 de abril. La unidad española apenas tenía el tamaño de una compañía. Fue trasladada inmediatamente a Berlín junto a un batallón SS de voluntarios letones. Con la capital completamente rodeada y la derrota tan cercana, los españoles combatieron calle por calle hasta el final. Con la capital completamente rodeada y la derrota tan cercana, los españoles combatieron calle por calle hasta el final. Franco se mantuvo firme en su anticomunismo y decidió no entrar en el bloque anti-alemán de la guerra, ya que la Unión Soviética era uno de los países que lo lideraban. Con la derrota alemana, cientos de miles de colaboradores del nazismo fueron entregados a Stalin, que se encargó de encerrar a todos en Gulags y ejecutar a decenas de miles. Pero los voluntarios españoles fueron la excepción, ya que los veteranos de la división azul fueron olvidados en un tenso silencio.